He nacido en La Guaira, Estado Vargas, Venezuela. Me crié hasta los 10 años ahí en la ciudad. Luego me fui a vivir con mi madre a Maturín, Estado de Monaga. Y ahí comienzo mis inicios en el fútbol, en un pueblo llamado Aragua de Maturín. En el pueblo donde fui a vivir era un pueblo muy futbolero. Todos los niños de mi edad con que me rodeaba estaban jugando al fútbol. Y ahí empiezo a jugar al fútbol en la calle, en campos. Y ahí fue naciendo mi pasión por el fútbol. Cuando empiezo a jugar al fútbol, la verdad que comencé siendo 9 delantero. Porque todo el que comienza prácticamente es la posición que más le gusta, es la más fácil. Le gusta hacer goles y ahí fue donde comencé. Mi primer contrato como profesional fue con el Monaga Sport Club. El equipo estaba en segunda división, no estaba en la primera. El primer año no tuve minutos con el profesional, solo entrenaba con el equipo de segunda, segunda. Luego sí ya pude debutar en segunda división y luego posteriormente a los 6 meses pude ascender al equipo de la primera división. Ese fue uno de los primeros logros más valiosos que yo tenía en mi carrera, que fue el ascenso de Monagas a la primera división. Es un equipo que tiene una gran hinchada, una gran fanaticada. Y de ahí ya me dio a conocer más que todo en el estado y a nivel del país, con la selección de Venezuela. Mi llegada a la selección absoluta llega recientemente a la Copa América Centenaria. Pudo pertenecer a la lista de 23 definitivas que viajó a la Copa. Para mí eso fue un logro muy importante porque ya empiezo a rodearme con jugadores de la élite mundial que hacen vida en el extranjero. Mi meta era poder ver minutos. Ya los tuve, pero quiero seguir trabajando para consolidarme en la selección de mi país. Sí, apenas tengo 19 años y mi mentalidad es seguir trabajando, seguir fortaleciendo mi calidad de juego, aprender de ahora acá recientemente de mis nuevos compañeros, sacar todo lo bueno de cada uno de ellos para así seguir fortaleciendo mi carrera futbolística. Al principio cuando me dijeron que venía acá, mis primeros pensamientos fueron eso, sino que tendría como compañeros a jugadores como Andrea, como David. Para mí es un honor pertenecer al mismo club que ellos, compartir día a día con ellos. Son jugadores que hablar de ellos, el nombre lo dice todo, también como el técnico Patrín. Para mí el aprender día a día ellos será fundamental en mi carrera. Para este año mis metas son poder consolidarme acá en el equipo, tener la mayor cantidad de minutos, ser protagonista acá en el New York City para luego seguir abriéndome paso en lo que pueda ser mi carrera futbolista. Le envío todo un saludo a los fanáticos del New York City, a todos los que apoyan al equipo, que esta será una gran temporada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!